Por solicitud de un fiscal de la seccional Meta, un juez aseguró en centro carcelario al presunto responsable de agredir a sus víctimas a quienes despojaba de sus pertenencias en área rural de Villavicencio Meta. Uno de los casos se presentó la madrugada del pasado 10 de julio, en un establecimiento comercial de la vereda Buenavista, cuando el hoy detenido al parecer le hurtó a una víctima joyas y otros elementos para luego agredirlo junto con otros hombres con quienes compartían. Según la investigación, el detenido con otras personas se ganaba la confianza de las víctimas con quienes se reunían en lugares públicos para luego presuntamente despojarlos de sus pertenencias y golpearlos si hacían algún reclamo. Al capturado en el barrio Villajulia, la Fiscalía lo imputó ante un juez de garantías por el delito de hurto calificado y agravado, cargos que no aceptó. La Fiscalía habla con resultados.